El Correza del Pueblo Si quieren tirarle a alguien, tirenme. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, el avallarde le mete el zum zum, pa' que las discos muevan su pum pum. Vuelven a bailar del negro, cal de easy, pa' la nene y pa' la missy. Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duros pa' los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba a la clara, la dominación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo, hago guacosa del codo, si no me quieres yo no me fogodo. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, el avallarde le mete el zum zum, pa' que las discos muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, el avallarde le mete el zum zum, pa' que las discos muevan su pum pum. No teme a babache, mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la bocina castiga, el dueño de este mazacote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y es que se pone bruto, solito se enfanda, no se hace lo con la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay es yesca, no picar pa'l mundo, si yo no sé yo no abunde. Oye, pa' que mangue que llegó el campupo, no te me pongas patrona, llegó el del barrio Carola, el área este abusando aunque traiga gato. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, el avallarde le mete el zum zum, pa' que las discos muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum, el avallarde le mete el zum zum, pa' que las discos muevan su pum pum. Baila lo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el calzamiento de la vallarte, nena no se me acobarde, vengo bien pesado, vengo en grande, no se maten, oiganlo pa' que lo manguen, y lo que me deban que me salten colaborando, por la herida lo tengo sangrando, y es que Borin que me está apoyando. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su narca con luna y zum, tuve la vallarte, le mete el zum zum, pa' que el ladito mueva su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su narca con luna y zum zum, tuve la vallarte, le mete el zum zum, pa' que el ladito mueva su pum pum. Mami, yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás, oye, yo lo que quiero es perrierte y más na', yo lo que quiero es ganarte, mamá. Yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás, oye, yo lo que quiero es perrierte y más na', yo lo que quiero es ganarte, mamá. Con Tentego Cardi, con Looney Tum Tum, matándolo con mi Zun Zun, jeje, yo creí que ellos sabían, el Abayard, el Negro Cardi, el Abayard, el Negro Cardi, el Abayard, el Negro Cardi.